Ciudad de México, el Universal, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wechers, pidió a la comunidad universitaria que se mantenga unida y no caigan provocaciones, que buscan dividirnos y debilitarnos. El objetivo en común debe ser erradicar la violencia de los planteles, y para ello es necesario que todos los universitarios se mantengan trabajando juntos, agregó. La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días así será la vía más certera para erradicar la violencia contra nuestros planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas. Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos, su brayó. En un mensaje emitido esta mañana, Graue Wechers dijo que la rectoría tiene disposición para conocer las propuestas que surjan de la Asamblea Interuniversitaria que se celebró el 7 de septiembre y establecer medidas para resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. La rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra la participación y el orden con que se llevó a cabo la Asamblea. Es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios, indicó.